Es que eso no te caes en ti Cuñac, Ángel Madrid tiene el cielo más brillante que he visto jamás Pero mi corazón lo ocupa un solo amanecer ¿No sabes de quién son? ¿Tenéis que conocer? ¿No? ¿Has oído con eso? Aurora, mi corneis femenías ¡Yo no podía escoger! Y que no niegues a gente Que esos dos pechos cortados Que esos brazos arrancados Son libertarios ¿Los conoces de toda la vida? Adiós Cuñac Ángel Només cuánto ¡Vamos! ¿No? investe en la vida Quédalo Ángel para